No creo que esté por aquí, Quill. Creo que aún lo está. ¿Alguien más se siente culpable por revolver las cosas de Nicky? Peter Quill es su padre. Es su deber meterse en su vida personal. Me flipa la mano que tiene con todas las movidas tecnológicas. Nah, no tanta como yo. Sí, pero tiene 12 años. ¿Eh? Yo 15. Quedarte pasmado no va a cambiar lo que pone. No pone nada. Solo es una cría confusa proyectando movidas. ¿Solo una cría confusa? Esa no es forma de hablar de tu hija. Parece que Nicky no era fan de los Skrulls. ¿Conoces a alguien que sí lo sea? Eso es verdad. Creo que a Nicky no le molestará que usemos esto. ¿Qué te parece, Rocket? He dicho que a mí me la suda si le molesta. Ah, su estruendo es más incesante que el de un katatiano en ayunas. Tenemos que darte algo de comer ya. Pide por esa boquita. Vale, ¿por dónde íbamos? Te dábamos la enhorabuena por ser padre. Por las tuberías de la izquierda podemos llegar al despacho de Corel. Sí, veo un hueco. Puede que haya un pestillo por dentro. Permíteme, Starfapy. Lo entiendo. Peña, ¿podéis dejar de tomaros esto a cachondeo? Aún no sabemos si están bien. Puedo sentir preocupación y a la vez reírme de aquí y destruir. ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Vamos! Puede conectar su terminal a la red de emergencia. Ya os lo dije, es lista. Puede que al final Peter Quill no sea el padre de la niña. Sí, ya te digo. Es demasiado lista para salir de éste. Igual ha salido a su madre en todos los aspectos. Vale, creo que Drax ha dado en el clavo. Vamos a quedarnos con eso. ¿Que Nikki es demasiado lista para ser tu hija? Lo que sea con tal de librarme. ¿De verdad quieres ser de ese tipo de padres? No, no me refería a... Yo qué sé. El caso es que ninguno lo sabemos. Ese es el ascensor que cogí con Corel y Nikki. Si tenemos suerte, igual lo han pillado ahora también. ¿Cuándo hemos tenido suerte? Yo lo único que sé es que este ascensor me tiene frito. ¿Cuándo hemos tenido suerte? ¡Vamos! Parece que tenemos que contarle un par de cosas a todos. ¿A cuántos pasos están haciendo lo mismo con el Kachimase? Un pensamiento desregnador. ¿Creéis que escucho un ojariano a una muerte segura? ¡He estado brumiendo muchas cosas! Y esa no es una de ellas. ¿Estáis bien? ¿Algún herido? ¿Te vas a poner en plan paternalista ahora? Estamos bien, Peter. Sabemos cómo luchar. Lo sé, pero... ¡Nos encontraremos! No te preocupes. ¿El despacho de Corel estaba por aquí arriba? Sí, simplemente hay que subir. ¡Más gas letal! ¡Ah, sí! Está haciendo tiempo. ¿Qué te esperabas? Tiene la madurez emocional de un crío de los años. ¡Estamos hablando de Peter Quill! ¡Obviamente! Pues que sepáis que tengo una madurez emocional del copón. ¿Y si le preguntamos a alguien por dónde ir? Yo soy Groot. ¡Eh! ¡Claro que puedo pedir ayuda! ¡Que alguien me ayude a librarme de esta misión de una vez! Sabes que has preferido una sala llena de gas letal a enfrentarte a tu miedo a ser padre, ¿no? ¡De eso nada! ¡Déjame en paz! Informe para el Khan. Nada de informar al Khan. ¡Mirad el lado bueno! Y ahora al despacho de Corel. Venga, admítelo, Quill. Estás que te tiras de los pelos. Eso de ser un padre terrible te está carcomiendo por dentro. Algunos tardan años en entender lo que es la responsabilidad paternal. La posibilidad de ser padre me da un poco de miedo. ¿Un poco? No reniegues del miedo, Peter Quill. Es la esencia de la paternidad. Esto huele a chamusquina. Aquí ha habido un combate. Eh, ya. Por algo he dicho eso. Y yo lo digo a mi manera. Eso tiene mala pinta. Solo sabemos que ha habido una pelea. ¿No quién ha ganado? Ya te lo digo yo. ¿Dónde está el despacho, Quill? Está por aquí, en algún lado. Esto estaba más ordenado la última vez. Sin duda. Sigue el hedor de la muerte. Informe para el Khan. Estamos perdidos. No estamos perdidos. No estamos perdidos. Drax, colega. ¡Machaca! ¡Machaca! ¡Hola! ¿Corell? ¿Nikki? Parece vacío. Está vacío. Estarán escondidas. ¿Siempre hubo escritos extraños en la pared? Voy a meterme en su ordenador a ver si puedo borrar mi historial delictivo. Rocket. Es coña. Voy a acceder a los registros. ¿Quieres saber qué ha pasado aquí o no? Está bien. El resto echaremos un vistazo. Puede que dejasen una pista o algo. Los garabatos son Kree. Este dice... Madre sabe más. Regreso. ¿Has podido entrar? Este chisme está bien protegido. Necesito tiempo. Vale. Ya me dirás. ¿Nikki? Indicios obvios de fortejeo, Peter Quill. Ya. No pinta nada bien. Sabroso. ¿Cómo puedes pensar en comer en un momento así? El misterio me da hambre. ¡Eh! ¡Déjame un poco! ¡Anda! ¿Alguien puede explicarme esto? No. Pero lleve a violencia. ¿Qué ha pasado con lo de ser literal todo el tiempo? Soy capaz de evolucionar. Deberías probarlo tú también. ¿Qué es esto? ¿Una especie de amenaza? El Consejo Kree exige pruebas del linaje de Niki según las leyes de pureza Kree. ¿Qué leyes de pureza Kree? ¿Korell tampoco te lo contó? Los Kree son muy estrictos con sus linajes. Ah, esto no pinta bien. ¿Para ti? No. Para Niki. ¿Qué posibilidades hay de que esto sea cosa de los Kree? El Consejo de la Pureza no es críptico. Cuando castigan a alguien, se aseguran de que todo el mundo lo sepa. ¿Korell y Niki estarían colgando de una pared? Korell tenía un lado muy artístico. No conozco a otro Kree que pintase o tocase un instrumento. Antes lo veía como un signo de debilidad, pero ahora... Para nada. Es un signo de fuerza. Sin duda. Es igualita a ti. Nos parecemos como un huevo a una castaña. Es azul. Además, ¿por qué lo habría escondido Korell? Para proteger a su hija. Popular contigo supuso una grave ofensa de las leyes de Pureza, Kree. Ah, ya. Eso. Así que cuando Korell dijo que no debíamos hacerlo... Lo decía literalmente. ¿Esto será cosa de Niki? Yo soy Groot. ¿Es una máquina de teñir? ¿Es normal que los Kree se tiñan el pelo? No, a menos que escondan algo. La identificación de Niki. Pero hay algo raro. ¿A qué te refieres con raro? No lo sé. Como si tuviera algún problema de autenticidad. No lo sé. ¿Se incluye la fecha de nacimiento de la niña? ¿Coincide con el periodo de gestación típico de los Kree? No tengo ni idea.